Check it out, check it out Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Me dan el tiempo, yo vengo aquí, suelto lo que pienso No me arrepiento, vengo aquí en el momento Es que hay granadas, me presento, represento el movimiento De la ciudad, es corporal, nego Corporal, nego, no tiene cultura Me parece mi hermano que te suelto la estructura Yo soy un trujillano que viene de Extremadura Te voy a hacer una herida que quema y que no supura Que no supura el trujillano, yo soy tu villano No hay superman que te salve mi hermano Vengo aquí, desde abajo, con trabajo, puro barrio colombiano Ese es el que el granado se trajo ¿Qué coño dices? Y va con todo el pedo Me parece que el fofi siempre va a ganar el duelo Me toca este barguela, creo que contra él puedo Puede ser epiderman, pero no te va bien hacer dedos No me va bien hacer dedos, te hago así Hijo de puta, no puedes contra mí, es imbécil Inútil, no puedes contra mí, el hit Sabes que yo vengo aquí y puedo con veinte mil Con veinte mil, el tren se desespera Porque me parece que le gana uno de fuera Con la puta pava primo, creo que está en modo de espera Porque es más difícil follar que para mí, aprender euskera Euskera, pues para mí también Llevo aquí como ocho años, estoy igual que tú, men Tampoco quiero aprenderlo, no puedo entenderlo Pero el rap sí que lo comprendo Una coreazo bien, lo sabes tú Porque me parece que te la sabes de memoria en el loop Yo en victoria voy a poner actitud Pero creo que la victoria te dice agur Me dice agur, jaja, que bueno Y en victoria también va a estar qué, tu ataúd Pero vamos a ver, represento actitud Me da igual que no haya multitud, soy mejor que tú Toma, última Si un free para esta grada Yo tengo que decir que te llevan la follada Este puto free no me va a decir nada No vuelvo a venir sin detector de preparadas ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva!